Música Cada cosa que uno toca, te va a evocar algo. Les comento mi experiencia con el ejercicio y es que precisamente uno a cada elemento como que trata de darle un significado. A veces uno puede hacer su propia representación de lo que evoca y para mí el frasco no era blanco, pero para mí era transparente como un frasco que yo había conocido hace tiempos. Bueno, yo tuve la sensación, o sea, esa era la representación mía de ese... Y de cómo puedes retomar tu propia esencia para escribir, ¿no? O para crear, no que sé. Porque una vez está muy dado a rehacer lo que ya ha leído o lo que ya ha escrito mi mundo, uno, y se olvida que hay muchas más cosas adentro de uno. Consiste en utilizar las herramientas, algunas herramientas de sensibilización que percunda el cuerpo para desde allí, desde el movimiento, el movimiento danzado, poder tener una posibilidad lúdica y de sensaciones que nos permitan construir también algunas herramientas para la creación. No necesariamente para la creación literaria, sino que está ampliada para cualquiera de las áreas artísticas. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!